¡Gracias por pasaros! ¿Cómo lleváis este apocalipsis? Espero que muy bien. Hoy os traigo Zombie Army 4, Dead War, la cuarta parte de la sala de Rebellion, ya sabéis, de Zombies Nazis. Si habéis jugado a anteriores entregas, concretamente a la tercera, para que os hagáis una idea, esta cuarta es más de lo mismo, tanto a nivel técnico como a nivel de contenido. Evidentemente, las misiones son diferentes y no tiene por qué ser malo que sea más de lo mismo, al contrario, si os gusta la temática y el cuerpo os pide jugar a esto, pues estamos de nuevo a la buena. Han pasado, creo que dos años desde que llegó la trilogía a Nintendo Switch, si no recuerdo mal, así que ha sido un tiempo suficiente como para desintoxicarnos un poco y volver a coger esta saga con ganas. Tenemos un modo campaña, con varios niveles de dificultad, con una duración de entre 12 y 35 horas y luego tenemos un modo multiplayer entre uno o cuatro jugadores, lo cual siempre es muy bienvenido porque, como bien sabéis, le da la vuelta al juego, se convierte en otra cosa. Tenemos muchos DLCs, sobre todo con personajes nuevos y temas cosméticos y yo voy a coger a mi personaje favorito, que es el zombie Héctor y vamos a empezar en modo campaña, os lo voy a enseñar tanto en modo televisión como en modo portátil, siempre recordando que cuando jugamos en vivo y en directo se ve mejor que a través de esta grabación. Nuestra aventura empieza en Milán, parece ser que ha habido un estallido en toda Europa, generalizado, y vamos a intentar abrirnos paso por diferentes ciudades para intentar solventar la situación o por lo menos conservar la cabeza sobre los ojos. Bueno, empieza bastante gore, ¿verdad? Bastante fuerte. Empezamos en Milán, tenemos que intentar coger un tren, pero la cosa no es tan fácil como pueda parecer. Llega a la estación del tren. Al principio, bueno, pues tenemos un tutorial que nos ayuda a entender el funcionamiento de los comandos. Con el sniper, con el rifle de francotirador, podemos hacer el vaciado de pulmones, que hace que el pulso nos lo tengamos más firme. Aunque no lo parezca. Y por supuesto, no podría faltar esta cámara al más puro estilo sniper elite. Cámara lenta, rayos X, una muerte muy impactante, muy llamativa, de lo mejor del juego. Y vamos allá. Por cierto, si habéis jugado al pack anterior, del 1, 2 y 3, que salió hace un par de años, es T4, para que os hagáis una idea. En cuanto a nivel técnico y a nivel de contenido, bueno, a nivel de contenido son todos iguales, ¿no? Pero en cuanto a nivel técnico, es como el 3, podríamos decir. Es completamente similar. Entonces, ¿novedades qué tiene? Bueno, novedades tiene que la campaña es nueva, tiene una historia nueva. Pero poco más. En lo técnico es bastante similar. Lo cual no quiere decir que sea malo. Han pasado dos años, nos hemos podido oxigenar un poco de lo que supuso tener los 3 de golpe, para que se nos pasara los 3 de golpe, como fue mi caso. Y bueno, ahora me apetece jugar una nueva entrega y vamos a ello. Como cosa que no quiero que se me olvide comentar, es que tenemos el tema del giroscopio. Que junto con el tema del multiplayer, desde mi punto de vista, pues es un plus añadido. Tenemos el modo campaña, que dura entre 12 y 35 horas, depende del nivel de dificultad y de las completistas que queramos ser. Y luego tenemos el modo multiplayer de 1 a 4 jugadores, lo cual hace que la aventura sea, bueno, otro rollo, ¿no? Incluso aunque juguemos solos, podemos decirle a la máquina, podemos configurar, vaya, la cantidad de enemigos que queramos que salgan en base a la cantidad de jugadores que somos. Por ejemplo, yo puedo jugar solo, pero puedo decirle o configurar que me salga el enemigo como si fuéramos 2, como si fuéramos 3, como si fuéramos 4. Nuestra primera misión, ayudar a Jakes a despejar la torre de comunicaciones. Se verá que están haciendo algún tipo de interferencia en los zombies, deben estar comiendo cables, nos están apelando. Y, bueno, nuestra primera misión de tomar de contacto. Seguimos con el tutorial, seguimos aprendiendo, lo podemos desactivar en cualquier momento. Vale, y ahí vemos como están encaramados ahí al atorno de comunicaciones. 3 de 4, pues me parece que con este ya terminamos. 4 de 5, pues me parece que... 4 de 5, pues me parece que es un poco más grave. 5 de 5, pues me parece que es un poco más grave. 7 de 9. Nos vamos estrechando y aquí tenemos nuestra primera mejora. Tenemos un montón de armas, tenemos también cada personaje con sus ataques especiales, cuerpo a cuerpo. Y cada arma tiene un montón de mejoras, de upgrades. También tiene mucho cosmético, un montón. Y voy a subir la escopeta De hacerla normal Hacerla eléctrica Pero como vemos Hay un montón de cosas Podemos llevar tres armas Una corta, dos largas Y a medida que vamos avanzando También podemos ir desbloqueando Y con tema DLC Imagino que ir abriendo Vale, perfecto Ya tenemos ahí El modo eléctrico Ventaja, segunda oportunidad Antes de morir Tenemos una posibilidad De que si matamos a alguien En un corto periodo de tiempo Pues no morimos Aquí tenemos los ataques especiales Cuerpo a cuerpo Cuando se llena un círculo de energía Hacemos un ataque un poco más vistoso Bien, perfecto Vamos a seguir Sal del refugio Bueno, botiquín es muy importante Tener siempre Cruce de abajo Nos cruzamos Sube al tren Del andén 5 Bueno, vamos ahí Tenemos la posibilidad Lo cual está muy bien De hacer los subtítulos más grandes Y cambiarle el color Por defecto vienen en blanco Y más pequeños de lo que vemos Pero está muy bien Poder subirlo Sobre todo para el tema De jugar en modo portátil Y cambiarle el color En blanco Se confunde un poco con el fondo Y le ponemos un color amarillo Es más llamativo Y es más fácil de leer Y a todo esto Se ha venido una secuencia Aquí de película El tren sin frenos En Othelite En fin de la línea Aquí ha llegado Sobrevive a la emboscada zombie Esto es Nuestro pan de cada día ¿Vale? Tenemos que sobrevivir a oleadas A veces hay sellos mágicos Con el pentagrama Y tenemos que limpiar la zona Para poder superarla Y el tema de las eliminaciones Cuerpo a cuerpo Tenemos el cuerpo a cuerpo Con el botón R Y luego tenemos La otra El otro círculo rojo de abajo Que es con el botón A ¿Vale? Tenemos el botón R cuerpo a cuerpo Y el botón A cuerpo a cuerpo Especial Especial porque es más llamativo Se ve más chulo Por ejemplo este Se ve bastante Bastante peligurero Muy guapo La verdad es que A pesar de ser más de lo mismo Como digo A mí personalmente Me apetecía Un poco de estrés Porque es una pasada La cantidad de zombies que hay Hordas y hordas y hordas Y esto en el modo campaña Y en el modo multiplayer Y luego tenemos El otro modo de juego Que es oleada A saco Y la chiquilla también De cine De serie Z De serie B Muy Muy adecuada Y es que no parece salir Llueve 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 Vamos a electrificar un poco Tenemos ese aviso Que nos Que nos dice Que tengo uno detrás Precisamente ¿Vale? Podemos quitar Tema de ayudas Podemos hacer Que el autoapuntado Sea Que esté más definido Que esté menos definido Que vayamos más guiados Que vayamos menos guiados Bueno Un zombie army En definitiva Uy que no Venga que ya queda poco Y bueno de momento El modo televisión Lo dejo por aquí Vamos a ver El modo portátil Este zombie army Bien Pues ya estamos En modo portátil Y personalmente Ganan enteros En portátil Aquí Este juego también Me gusta más Jugarlo en portátil No por el tema De lo portable De poder jugar Aquí y allá Sino por La calidad visual Que le encuentro En modo portátil Frente al modo televisión Así que es verdad Que en el modo televisión Se puede jugar un poco más Con el tema del brillo Del contraste También hace que Que mejore bastante Pero la pantallita Que tiene la Nintendo Switch Hace que se vea De duro Tenemos que romper El sello Para poder Ey Aquí Es que te rodean Enseguida Como decía Tenemos que romper El sello Para poder superar Esta fase Y eso se da Que es cuerpo a cuerpo Son muy llamativos Además Nos generan vida Incluso hasta munición A los enemigos Si van con casco Le podemos dar Un golpe Y le quitamos el casco O le podemos dar En las extremidades Tiene su punto de estrés Tiene su punto de estrés Porque de botiquines Vamos pillados Además De vida Empezamos con el botiquín Y por el camino Yo no he encontrado botiquines Los encuentras En los refugios Y ya está Lo que sí que encuentras Es mucha munición En eso no hay problema Incluso Bombas Y minas Pero lo que es botiquines Se tiene bastante distancia De ataque Funciona bastante bien Y recordemos Tenemos el tema De giroscopio También A veces se hace complicado El tema de estar Leyendo lo que nos dicen Pero hay que intentar Encontrar Un ratillo Cuando nos están hablando Para estar en una esquina De la pantalla Tranquilos Para poder leer Cuando nos dicen Algo importante Bueno De todas maneras Arriba a la derecha Tenemos El título Con nuestra misión principal Mata a los zombies Para romper el sello Un disfrute Y perfecto Le hemos matado Lo suficiente Como para poder avanzar Pero aún así Es que no paran de salir No paran de salir Tenemos muchas Cosas interactivas En el mapa Pero aquí es peligroso Tenemos este Motor de avioneta O de avión Que lo que hace Es succionar A los A los enemigos Y a los no enemigos A los que estemos cerca De las aspas Y bueno Antes He muerto De una manera Muy Muy llamativa Y muy justo También Hay que tener cuidado Tenemos trampas eléctricas También Que hay que tener cuidado De no caer en ellas Y bueno Ahora cambia la cosa Cambiando la escopeta Por esta medalleta Ahora sí Que vamos a hacer Una buena limpieza Ataque cuerpo a cuerpo Recuperamos vida Eso siempre se agradece Es que en un momento Te voy a ser abenconado Menos mal que la puerta Estaba abierta Hacen proceder Me hacen proceder Un baile de navaja O de cuchillo Mejor dicho Está bastante bien Tema de rendimiento Muy disfrutable Como he dicho antes Los que hayáis probado al 3 Para que os hagáis una idea Podemos esperar lo mismo Con una granada Te cargas a 10 o 12 Además del combo Que te llevas Está muy bien En cuanto a nivel técnico No se ralentiza No pega Tirones importantes Nada que empañe Por lo menos Un momento El tema de la fijabilidad Escala el vagón Bueno Nos va a costar bastante Toma de ese tren Para escapar de Milán Y ir camino Hacia Venecia Siguiente mapa Es Venecia Y Los que hayáis visto La edición coleccionista Sabéis que hay un tiburón zombie Y Es en Venecia Donde nos espera Ese tiburón zombie Muy llamativo La figura es muy chula Por cierto Tenemos esas trampas eléctricas Que la verdad Hacen la vida Bastante Bastante más fácil Muy guapo El ataque cuerpo a cuerpo Este especial Muy guapo No colores de la nada Despejas en un momento Pues esto es Zombie Army 4 virtual, más de lo mismo, pero igual de bueno. No es nada peyorativo. Os dejo por aquí, espero que os haya gustado, que os haya servido, y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.